Música Yo te vi para ti Levando en mi alma El olor más grande Que no seré feliz Si un amaneceré Entregué mi alma Por Dios te lo pido Tienes que volver Cerquita del río Hay vino en tus ojos La luz se la saco Quema en mi santo ojo Por Dios te lo pido Tienes que volver Bonita Tus ojos son como el viento Se va y se va Música Música ¡Morí! tus ojos son como el viento se va y se va se va se va si un amanecer entre mi alma por Dios te lo pido tienes que volver cariquita al río hay brillo en tus ojos la luz al saco el mar mi santo ojo por Dios te lo pido tienes que volver bonita bonita tus ojos son como el viento se va y se va morir 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 son como el viento se va y se va se va morir 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 por el